Desde que yo nací, se bailaba salsa Digan lo que digan, lo mío es salsa Saludos mi gente, esta noche les traigo otro video de Salsa con Swing Espero que sea de su agrado y gracias por siempre apoyar nuestra música Y como decía el famoso Hector Lavoe, los quiero de gratis Gracias ¿Por qué me metiste en mi vida? Si yo no me meto en la vida de nadie Porque ha de ser de humanidad Lo que tú haces, como tú vives Todos lo quieren saber Lo que tú haces, como tú vives Todos lo quieren saber ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos! 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 Que humanidad somos libres de verdad 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 Oye que con la salsa de Mario que estoy libre Tierra va a temprar y tierra va a temprar Que humanidad somos libres de verdad Este es el sabor de libre El original, el auténtico, el que te pone a gozar Que humanidad somos libres de verdad Tierra va a temprar, que tierra va a temprar Que tierra va a temprar, que tierra va a temprar Que caballero, cuando que no suene su dispal Que humanidad somos libres de verdad Es un placer para nosotros poder compartir con ustedes Y los saludas hermanos Que humanidad somos libres de verdad Claro que libre como el viento, libre como el mar Puro como el agua de un manantial Que humanidad somos libres de verdad Seguimos siempre pa'lante, pa'lante con mucho plante Pero pa'lante como el elefante, cabara Que humanidad somos libres de verdad Uno viene y otro va Pero siempre pa'lante Si es que no hay mal que dure cien años Mi cuerpo que lo recita, cabara Con esta provocación, con esta incomodidad No, 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 no aguanto más Esta maldita incomodidad Me va a matar Con esta provocación, con esta incomodidad Negara dice que me estoy volviendo loco Oye, me estoy rompiendo el coco, cabara Con esta provocación, con esta incomodidad Yo, 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 no puedo más Yo no aguanto esta incomodidad Esta incomodidad Con esta provocación, con esta incomodidad Es que me tuerzo y me duele un callo Y el callo me tiene bailando de aquí para allá Con esta provocación, con esta incomodidad Tírame la toalla Que no aguanto más Con esta provocación, con esta incomodidad Con esta incomodidad No, 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 no Yo, yo, no aguanto más Con esta provocación, con esta incomodidad ¡Auch! ¡Ahí! ¡Vaya Perú! Bueno, complaciendo peticiones para toda la gente de Perú Venezuela, Colombia, Panamá, Puerto Rico Centro Domingo, Cuba ¡Ahí! ¡Maldito caño! ¡Yeah! ¡Maldito caño! 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 ¡Maldito cañón! ¡Maldito caño! ¡Maldito caño! ¡Las úneras! ¡Maldito caño! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Yeah! ¡Qué humanidad! Somos líderes de verdad Esta salsa la baila en el Puerto Rico, Colombia Y Venezuela, en Perú y en el Panamá ¡De humanidad! Somos líderes de verdad Libre y humildemente brindamos a la humanidad Un saludo muy cordial y musical ¡De humanidad! Somos líderes de verdad ¡Hey! Y con esta yo me despido Adiós a la humanidad ¡De humanidad! Somos líderes de verdad ¡Chao! ¡Vaya el contrigoche! ¡Hace mi cariño! ¡Ahí nomás! ¡Vamos! ¡Ahí tiene! ¡Ahí viene! ¡Mario, Kendo y Libre, familia! ¡Afecto y cariño para todos! ¡Que viva la salsa! ¡Que viva la salsa!